De la tribuna, la senadora Cecil de León Villar, del Partido Encuentro Social. Con su permiso, senador presidente. El día de hoy iniciamos un nuevo periodo de sesiones en este Senado de la República. Un periodo más para continuar trabajando e impulsando leyes que beneficien a las familias mexicanas y así seguir construyendo a la transformación como lo hemos hecho durante estos cinco años de la mano de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr consolidar un verdadero estado de bienestar y justicia social para todas y todos. Aprovecho también la oportunidad para saludar a la nueva presidenta de la mesa directiva, vicepresidentes, secretarios y secretarias y hacer una mención que la senadora Ana Lilia Rivera Rivera es la sexta mujer en presidir la Cámara de Senadores en toda la historia de este Senado, lo cual aprovecho a felicitarla, aunque no se encuentre. Compañeras y compañeros, El día de hoy nos encontramos reunidos para someter a consideración de la Asamblea la ratificación del nombramiento de la embajadora Alicia Bárcena como canciller de nuestro país y de Laura Cubilla, subsecretaria para América Latina y el Caribe, y de Joel Hernández como subsecretario para asuntos multilaterales y de derechos humanos. Dos mujeres y un hombre que entienden la valía de lo que implica la consolidación de esta transformación histórica de nuestra vida nacional. Como se muestran en sus programas de trabajo, sabemos que el proyecto continuará ejecutando una política exterior de Estado activa y responsable, que promueva los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y la imagen de México como una nación con sentido humanista y en búsqueda de la igualdad. Pero sobre todo, una política exterior cercana a la gente, que coloca en primer lugar a los menos favorecidos. Senadoras y senadores, el rol que ha desempeñado México en el concierto internacional ha sido regido por los principios históricos de nuestra política exterior. Principios que hunden sus raíces en la historia nacional y que colocaron al país como punta de referencia y ejemplo de una buena diplomacia ante la comunidad internacional. Precisamente, recuperar los principios de política exterior establecidos en nuestra Constitución implica apegarse al principio rector que sostiene el respeto al derecho ajeno, es la paz. Este emblema le ha permitido a México erigirse como un actor relevante cuya voz logra llegar a todos los rincones del mundo. Nuestra vocación, basada en el derecho internacional y en los valores de paz, entendimiento mutuo y prosperidad compartida, pacifista y de cooperación, ha sido nuestro estandarte que nos permite conducirnos con gran valía en el entorno internacional. Por ello, esta política exterior ha vuelto a mirar al sur ratificando nuestra pertenencia histórica, social y cultural con nuestros hermanos latinoamericanos. Sabemos que la región enfrenta un entorno político social complejo. Sin embargo, México ha decidido atacar las causas estructurales que han afectado a la región mediante la implementación de un nuevo paradigma de cooperación. Hoy México está sembrando paz y construyendo oportunidades en la región. Nuestra hoy designada subsecretaria para América Latina y el Caribe conoce de primera mano este gran proyecto con el cual nuestro país transformó su rol de cooperante para convertirse en un actor clave para el desarrollo regional. Los programas de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro que se han desarrollado en coordinación con múltiples dependencias gubernamentales, con los organismos y mecanismos regionales, han beneficiado directamente a miles de personas ya que se han atacado las causas estructurales de la migración y la pobreza. México demuestra que con cooperación y liderazgo es posible reencauzar y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy nos erigimos bajo el sueño de Bolívar, construyendo una América Latina grande y unida, una región progresista con vocación de justicia social. Hoy buscamos dejar atrás aquellos modelos neoliberales que tanto daño nos hicieron para reencauzarnos bajo un modelo social cercano al pueblo. México continuará promoviendo una política humanista y con vocación de igualdad y justicia social, segura para vivir, migrar y encontrar oportunidades. No cabe duda que los retos son enormes. El entorno global que nuestro país enfrenta, riesgos y amenazas complejas como tensiones militares, proliferación de armas, destrucción de masas, agraviamientos de crisis humanitarias, el aumento de los precios en los alimentos, crisis ambientales y tensiones geopolíticas que requieren medidas contundentes. Sin embargo, México se mantiene como un aliado fiable del multilateralismo que propone, acompaña y liderea propuestas que buscan mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras a través de un desarrollo sostenible, resiliente e incluyente, así como de una paz y seguridad duradera. Senadora Cecil, su tiempo se le ha agotado. Gracias, presidente. Y un respeto total por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad de las personas. Termino, compañeras y compañeros senadores, vivimos en momentos de profundos procesos transformadores, tanto a nivel nacional como internacional. Por ello, requerimos de mujeres y hombres con altura de miras y, sobre todo, con un alto compromiso social. Ratificar el día de hoy la designación de estos funcionarios permitirá que desde la Cancillería se continúe trabajando con pasos firmes para garantizar la planeación y ejecución de una política exterior comprometida con el proyecto de transformación de México. Canciller Alicia Bárcena, como mujer celebro profundamente, concluyo, que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador haya tenido bien nombrar a una mujer que ha luchado por los derechos de las mujeres, a una mujer que durante su trayectoria ha levantado la voz para que los derechos de las mujeres en México sean reconocidas. Mi mayor admiración y, bueno, voy a concluir deseándole el mejor de los éxitos que seguramente tendrá a usted y a todo su equipo de trabajo. Es cuanto, presidente, una disculpa por el tiempo. Gracias.